Música Amor por otro tú me cambiaste Yo no comprendo por qué razón Cuando uno está enamorado Ahí le destrozan el corazón Pero eso a mí ya poco me importa Aunque ella tenga su nuevo amor Si por otro me dejó Que se vaya, que se vaya Si por otro me cambió Que se vaya, que se vaya Si es que tiene un nuevo amor Que no vuelva más Si por otro me dejó Que se vaya, que se vaya Si por otro me cambió Que se vaya, que se vaya Si es que tiene un nuevo amor Que no vuelva más Que se vaya, que se vaya Cuando vivías aquí conmigo Siempre decías que te ibas a ir Pero lo único que te digo Ay corazón No te lo vuelvo yo a repetir Es que vivir mal acompañado Ay corazón No aguantaba para qué vivir No aguantaba para qué vivir Que se vaya, que se vaya Si por otro me cambió Que se vaya, que se vaya Si es que tiene un nuevo amor Que no vuelva más Si por otro me dejó Que se vaya, que se vaya Si por otro me cambió Que se vaya, que se vaya Si es que tiene un nuevo amor Que no vuelva más Si por otro me dejó Que se vaya, que se vaya Si por otro me cambió Que se vaya, que se vaya Si es que tiene un nuevo amor Que no vuelva más Si por otro me dejó Si por otro me dejó Que se vaya, que se vaya Si por otro me cambió Que se vaya, que se vaya Si es que tiene un nuevo amor Que no vuelva más Si por otro me dejó Que se vaya, que se vaya Si por otro me cambió Que se vaya, que se vaya Si es que tiene un nuevo amor Que no vuelva más Gracias por ver el video.